Como podréis haber visto en la parte escrita de este tutorial de Csar, Csar 2.0 tiene tres tipos de colecciones que se diferencian en función de la interfaz que implementa. Podemos tener colecciones que implementen eCollection, o colecciones que implementen eList, o colecciones que implementen eDictionary. En realidad, las colecciones implementan siempre eCollection, ya que esta es la que nos permite movernos por una colección mediante, por ejemplo, un bucle de tipo FOREACH. Aún así, hay colecciones que únicamente implementan esta interfaz, por ejemplo, como son una cola, un qui, o una pila, que como sabéis, son colecciones de tipo FIFO, de tipo LIFO, es decir, el primero en entrar es el primero en salir, en el caso de una cola, y en el caso de una pila, pues el último en entrar es el primero en salir. Bien, por nuestras colecciones, aquellas que implementan en la interfaz eList, o aquellas que implementan en la interfaz eDictionary, básicamente, la diferencia es el método de acceso que tengo a esta colección. Mediante las colecciones que implementan eList, yo puedo acceder a los elementos de colección mediante un índice, en realidad, una matriz, un array, es un tipo de colección de tipo eList, y también tenemos las colecciones que implementan eDictionary, que lo que hacen es almacenar un par de clave y valor, y yo puedo, pues, recorrer o trabajar sobre ella mediante, o especificando la clave de acceso a ese tipo de colección. Un ejemplo de colección que implementa eDictionary es la colección HasTable. Bien, un ejemplo básico también de colección de ArrayList, de colección que implementa eList, es la colección ArrayList. Fijaros que yo tengo incorporado el UsingSystemCollection, que me va a permitir acceder a este tipo de colecciones. Voy a crear una nueva colección. Para ello, lo que hago es instanciar la clase ArrayList, y ahora yo puedo trabajar con esta colección, pues, añadiendo elementos, por ejemplo, vamos a añadir un par de ellos más, bien, y además, pues, nos proporciona una serie de funcionalidades que no tenemos, por ejemplo, en la matriz, como es, pues, la eliminación directa de elementos mediante su índice, eso lo podemos hacer invocando su método removeFat, o bien, una eliminación de uno de los elementos que tenemos dentro de la colección, llamando al método removeFat. Además, nos va a permitir, pues, ordenar esta colección, para ello lo que tenemos que hacer, pues, es especificar una serie de parámetros, y una clase que implemente la interfaz y compare, para poder comparar elementos y decir si uno es menor o mayor que otro. ¿De acuerdo? Bueno, nos va a permitir, pues, crear copias de este tipo de colecciones, calcular la longitud que tiene esta colección, la capacidad que puede llegar a tener, nos despreocupamos, que es una cosa que no tenemos con matrices, del posible crecimiento de esta colección, en matrices o en la RAIS tenemos que asignar un valor fijo de tamaño, y en este tipo de colecciones, por ejemplo, no tenemos que realizar esta tarea. Bien, como implementa el list, sabemos que es una colección que se puede acceder mediante su índice, por lo que nosotros podemos recorrerla, por ejemplo, de la siguiente forma. Mediante un bucle sencillo de tipo for, fijaros que antes vimos que esta colección tenía el atributo count, que nos daba el número de elementos que estaban contenidos de esta colección, las colecciones se empiezan con índice en cero, por lo cual yo voy a ir hasta el evento, del número de elementos que tengo, menos uno, voy a ir aumentando este índice, y yo puedo, por ejemplo, sacar por pantalla, por los elementos que tenga la colección, el ese índice que estoy poniendo con el bucle for. Bien, como decía, yo también puedo, pues, eliminar elementos, que voy a llamar el bucle for, y le digo que estoy eliminando el elemento que está en la posición punto. Bien, como empiezan cero, pues sería este índice cero, este índice cero, si aquí yo volviera a llamar, pues, a la colección el bucle for 1, lo que estaría haciendo en realidad es, pues, en el primer, en la primera línea en la que hubo un elemento, pues, borraría este, y en la segunda línea, este pasaría de ser, pues, el índice 2 al índice 1, y también lo eliminaría, ¿de acuerdo? Bien, en cuestiones de rendimiento, no tienen por qué ser mejor este tipo de colecciones, porque aquí estamos, fijaros que cuando yo estoy llamando a método a, en verdad, lo que estoy agregando es un objeto. Como sabéis, un tipo object, es un tipo por referencia, y yo, en verdad, lo que estoy asignando aquí es un tipo entero, que es un tipo por valor, entonces, cuando, tanto cuando yo he agregado elementos, como cuando recupero elementos de esta colección, estoy haciendo lo que se conoce, o los términos en inglés, que se llaman Boxing y Boxing, que es decir, el paso de valor a tipos por referencia, de tipos por referencia, a tipos por valor. Y esto es un perjuicio grave, en cuanto a performance de este tipo de colecciones, pero, bueno, tenemos una solución, que son los Generic, y veremos más adelante, pues, que realmente esto es una solución para las colecciones que queramos crear en CSR 2005, la versión de CSR 2.0. y lo que es el 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 que es el